Vuestra asistencia y decir que cuando grabé esta canción, a los pocos meses vino un amigo mío y me dijo «¿Qué ha servido? ¿Te han robado? ¿Me han robado? ¿Qué me han robado? Tiene sabor albacete». Digo «¿Pero quién? ¿Albacete? ¿Te lo ha quitado albacete?». Me dio una gran alegría. Fue de las únicas pocas cosas que me ha gustado que me quiten. Entonces, hoy me he vuelto a reencontrar con él, con esta extraordinaria banda y este director increíble. Para todos vosotros, otra vez, tiene sabor albacete. Según se mira en el Atlas, al sureste se goza, alrededor llega un candida. Como una mariposa, nació en el alto de la villa, con lágrima de soledad. Vertió su queja en el zúcar, cabalgando con nostalgia. Entre Madrid y el mar, tienes sabor albacete. A cargarlo en el p 85. A la fe ya abrimos, a cositas, a ganas, a bienes amurando de pie, a aguaja y unidad, a virgen de los llanos, a parque, a alto, a barro, a trabajo y dignidad. Hombres, mujeres, poetas, campos, calles, sedes, soja, jugando a hacer ese amor, se estrellan en la purgosa, cuenta una leyenda formal, que Kijaru con su lanza, la recogió un pacero bonito y cerrase el abanico, albacete con la mancha, tiene sabor a tu aceite. ¡Gracias! ¡Gracias!